Bienvenidos a todos una vez más al nuevo episodio de podcast de Lanétrico. Lanétrico es mi tienda de lanas aquí en Rouen, puesto que vivo en Francia, y yo soy Ana. Quería agradeceros a los que seguís desde el principio, pero también a los nuevos, porque he visto que hay gentecilla nueva por aquí viendo el podcast y quería agradeceros que lo veáis y que espero que os guste sobre todo. Mi tienda de lanas no es hecho, para los que no sepáis. Los podcast en español tiendo a grabarlos en casa porque así me permite estar un poco más aquí en mi casa y hacerlo tranquilamente, sin prisas, sin tener que ir a grabar a la tienda, que se me olviden las cosas y todo este tipo de cosas. Así que ya he conseguido realmente hacerme un calendario que se corresponda con mi ritmo de vida y mi ritmo de grabar podcast y todo esto. Así que creo que el de español, hoy es 18 de octubre, creo que el de español va a ser eso casi cada tercera semana de cada mes. Quizás el del mes que viene sea un poco antes, porque como cae justo en el festival de Barcelona, en el Barcelona Nid Festival, pues no me acuerdo muy bien como me lo he planteado, pero será más o menos eso, cada tercera semana de cada mes. Y así no pierdo el ritmo y sé bien lo que os he dicho y todas estas cosas. Así que bueno, espero que hayáis pasado un buen mes y vamos al lío. En cuestión de tejido, no he... bueno, he tejido... no bastante, pero he tejido. La verdad es que he tenido un mes bastante con mucho trabajo y cuando llego a casa estoy molida, así que muchas veces casi que ni me apetece tejer, por desgracia. Pero bueno, también he hilado. O sea que eso también me quita tiempo de tejer, aunque no lo considero que sea un robo de tiempo, porque me encanta hacerlo. Y bueno, he terminado algunos proyectos y os los voy a enseñar. Pero antes que nada, os enseño siempre lo que llevo puesto y lo que llevo puesto es en parte un proyecto terminado también. Os voy a hablar... bueno, os voy a hablar primero del chat, ya así cuando me lo quito os hablo del jersey. Este chat creo que lo habéis tenido que ver como proyecto en progreso. Es un chat de una amiga diseñadora de aquí de una ciudad que se llama Chamberí, como la estación de Metro de Madrid. Y el barrio y Selin, que se llama, diseñadora y ha creado este chal que lo sacó o salió en septiembre me parece, o sí, finales de septiembre o así. Se llama Linda, el chal Linda. Y es un chal que requiere dos madejas de 400 metros, o sea que fingering, dos madejas fingering. Yo he utilizado la azul que es la Sox Chalky de Gretan de Fibers en color 527, si no me equivoco. Y el rosa, este que veis aquí, que tiene diferentes tonalidades y tal, que de hecho también tiene motitas azules como el... que son exactamente iguales que el azul de Marga. El rosa es una antigua madeja de Gregoria Fibers, de Ana, que también... que tiñe con tintes vegetales, si no la conocéis. Y que tuvo una época en la que hacía lanas así que cambiaban un poco de color en una base merino superwash y bambú. Pero ya Ana no hace este tipo de lanas, ahora hacen lanas que, si no me equivoco, son más bien no superwash y hace colores como más uniformes. Muy bonitos también. Y bueno, esta madeja la tenía desde hace unos pocos de años y... Y cuando vi este azul dije, venga, creo que ya está destinada para este chal y tal. Entonces me gusta mucho el chal porque es un... Es una forma triangular que a mí me gusta mucho ponerme. Y tiene unos agujeritos... un calado así al principio, luego alterna rayas de punto bobo. Es un punto bobo pero que se... se... slip, se desliza un punto y luego se teje el punto. O sea que hace como un punto bobo en cadeneta o algo así. Seguimos con el rosa y luego aquí hay toda una serie de puntos bobo también, de hecho, como os he explicado. Y punto... no, punto no. Un calado con además este punto de garbanzo y un icor al final en el color de contraste para acabar. Es muy fácil de hacer, lo que pasa es que yo llegada... cuando llegué a este punto ya no podía más. Y a mí me está pasando que cada vez me gusta menos tejer el chal, aunque me encanta ponérmelo. Pero ahora mismo no... No sé, me gusta empezarlo, pero cuando llego a que tengo un porrón de... un porrón de puntos y todo esto, como que me... No sé, me cansa muy rápido el proyecto porque no pasa rápido otra cosa o no sé por qué, pero no tiene nada que ver con los patrones, ni con las lanas, ni nada de esto. Pero es que últimamente no me motiva tanto tener el chal, entonces mi amiga Julie, que quería que lo tuviera terminado, me acabó todo el calado. Y yo luego rematé el icor, que el icor es una cosa que me gusta hacer, aunque a la mayoría de gente no le gusta. Pero a mí me gusta hacerlo, así que lo hice y lo bloqueé y ya tengo un chal terminado, por fin. A cuatro manos, pero bueno, por lo menos lo tengo terminado y a Julie le hacía también ilusión que yo lo tuviera porque ella también lo tejió, porque lo tejimos durante el test del chal. Y así tenemos cada una nuestra versión, que por cierto la de ella también... bueno, también no, la de ella es 100% de Gretan de Fiber, muy chula, así en naranjas y... No me acuerdo, en vez del azul es un beige de Marga y luego es una mezclun de Marga que tiene... Ahora mismo no me sé el nombre, pero tiene naranjas, naranjas oscuro y amarillo, muy chula, también. Y este chal creo que va a ser un poco mi chal Barcelona Knits porque está tejido con lana de tintoreras de Barcelona, así que es un poco mi recuerdo de España y el chal, o uno de los chals que llevaré en el Barcelona. Con que esto es el proyecto terminado, número uno y proyecto que llevo puesto y no me voy a poner porque os voy a enseñar el jersey. El jersey quizás lo que esté familiarizado con Ravelry lo habré reconocido, es el Weekender de Andrea Mori. Andrea Mori que es la diseñadora del Find Your Faith y todas estas cosas que supongo que muchos conoceréis. Y lo ha tejido mi madre, me lo envió hace menos de 15 días y me lo estoy poniendo mucho porque es muy agradable. Este es un patrón muy fácil que se teje... bueno, primero se hace la liguilla separada así, luego se une el cuerpo con un punto así, creo que es un punto al revés aquí en medio, porque está, no lo veis quizás muy bien, pero está en el punto jersey del revés. Se separa para delantero y espalda, se hace un three-kiddle bind-off que es un... ¿cómo se llama? Como una costura con tres agujas y luego se sacan los... se levantan los puntos para tejer la manga en circular. Es un jersey boxy, o sea que tiene mucha holgura. Y yo todavía no lo he bloqueado, pero debería un poco porque en esta parte tiende a volverse, así que espero poderlo bloquear este fin de semana o así. Y está tejido con una nueva lana, que es la lana Air, que significa aire, de Wooladix. Wooladix es una colección un poco tipo Woolandegang, pero... No exactamente, pero bueno, un poco en ese espíritu de Land Yarns, que como sabéis es una de las marcas que tengo en la tienda. Ya han sacado como esta colección con diferentes tamaños de lana. Tienen una lana que digamos gorda, que se teje en agujas 9-10, una que se teje en 6-7, otra en 5-5,5, que sería esta. Otra en 4-4,5, que es la Water, que es Baby Alpaga 100%, y luego una finita que se teje en 4, que es la Love. Os pondré una foto de la pelota de la Air para que veáis más o menos lo que es, y si os interesa ver los colores o ver la colección, podéis ir a la web de Wooladix o a mi web, que las tengo también todas subidas allí. Y creo que en España este tipo de colección no la hay, o no a mi conocimiento, porque Land Yarns no es una marca que está muy instalada en España. Sé que hay dos o tres tiendas en España que tienen, pero no mucho. Cuando aquí en Francia está bastante bien... Sí, yo diría que está bastante bien... Forma parte de las marcas comerciales que tienen las tiendas de lana o algunas mercerías, porque es una marca alemana. Bueno, Suiza, pero trabajan mucho con Alemania, tienen el depot, el... no se llama, no la fábrica, pero el sitio donde el stock, el... en fin. Tienen el stock todo en Alemania y trabajan entre Suiza, Alemania e Italia, porque las agilaturas están en Italia, en fin. Y están muy implantadas en Alemania, Bélgica, Francia, tal. Entonces, pues, y Italia me imagino que también lo tienen que conocer. Entonces, en España, el Buladix, no sé si ha llegado, y... pero bueno, podéis, si os interesa, podéis siempre comprarlo en el extranjero, que tampoco, tampoco hoy en día supone un gacho tremendo. Tienen solo 11 coloridos, rosa, mochaza y azul petróleo, y luego tienen una gama de grises, una gama de marrones, blanco y negro. Y este es como un topo, color así topo... en realidad es un marrón... han mezclado marrón y gris y han conseguido este color. Yo quería una cosa discreta porque es como... es un gran jersey, entonces no quería un color ahí súper medio exponente. Y quería algo que no tuviera colores en mi... digamos en mi armario, y quería algo también que me pudiera poner los fines de semana. Es como el jersey calentito que os ponéis el fin de semana, el domingo, o ese tipo... o el día que vos encontréis un poco más así con el cuerpo cortado, como se dice, en mi tierra. Para cuando tenéis el cuerpo así, que no os sentís bien del todo, os ponéis como el jersey así... suavito y cómodo que os podéis poner los fines de semana. Y es exactamente eso. La verdad que me gusta mucho, es bastante calentita, sin ser agobiante. Porque aquí en Grenoble todavía no tenemos unas temperaturas que digamos que sean de invierno, ni siquiera de otoño, porque todavía estamos a 24-23 grados. Empiezan a bajar las temperaturas a partir del principio de la semana que viene, así que... por fin. Y... pero vamos, esto se deja... se deja poner, ¿no? Y... y nada, es muy cómodo, la verdad. Este patrón es súper fácil de hacer, se teje en la aguja, creo que 5-5 y medio, 4 y medio, 5. Y... bueno, este es el segundo que hace mi madre, porque la hizo también una a mi hermana. Y nada, que os lo recomiendo. Aunque yo no la haya tejido, lo he visto tejer y sé que... sé que es bastante fácil. Eh... no sé si el patrón está en español. Mmm... no sé. No lo sé, la verdad. Pero sé que... me parece que Vanessa Pellisa está empezando a traducir algunos de sus patrónicos, que quizás este, si no lo está allá, quizás forme parte de los que... de los que vayan a estar traducidos. No lo sé, no tengo ni idea, estoy hablando así, por ahora. Bueno, pues estos son los... digamos lo que llevo puesto. Me voy a poner el chal otra vez para que lo veáis y sobre todo porque no quiero que me duela más la garganta. Y os voy a enseñar un otro proyecto terminado, que no sé si os enseñé siquiera, si lo iba a hacer en el podcast... en el último podcast. Pero es un gorro. Como podéis ver, eh... que está hecho en jacquard. Todavía no le he cortado los hilos, los he remetido y todo. Todavía está húmedo y lo lavé. Lo puse a lavar el lunes, es jueves hoy. Y todavía no está seco del todo porque la lana es una worstin y además está en doble porque con el jacquard pues queda doble. Y tengo todos los hilillos remetidos pero por cortar. Me vais a decir, bueno, si lo has lavado y lo has bloqueado, ¿por qué no has cortado los hilos? Yo remeto los... meto los hilos, los remeto y... o los escondo, lo lavo y luego corto lo que sobra. Porque así la lana, digamos que... la lana que he remetido se fija bien con el resto del tejido durante el bloqueado y luego corto los hilitos. Así que esto ya lo voy a cortar. Todavía está húmedo pero lo voy a dejar secar un poco... no sé, en un sitio que esté como así. Es el gorro... Sister of another mister de Libby Johnson. Libby Johnson, que también... que es de Nueva Zelanda y también tiene un podcast que se llama Truly Milton que os lo pondré... os lo pondré o... Me he dado cuenta que el último podcast se me olvidó hacer las notas del podcast. O sea, lo tenía en mente y al final no lo hice. Así que intentaré hacer las de ese. Pero si no, sabéis que me podéis preguntar en los comentarios y que yo os respondo con mucho gusto lo que necesité. Entonces este es el patrón Sister from another mister. Es un patrón de gorro tal cual así. Pero vienen dos patrones dentro del mismo patrón. Tenéis este que es la versión de Libby y la otra versión que es la versión de su mejor amiga que creo que se llama Heather o lo que sea. Y... Sister from another mister significa como hermana pero de otro padre. Porque son como hermanas pero no son hermanas biológicas porque son mejores amigas desde toda la vida. Pero no son de la misma familia, digamos, de sangre. Entonces pues así ha llamado su patrón y es un patrón que ha hecho uno para ella y otro para su mejor amiga. Entonces este es el de Libby, la versión de Libby y esta es la otra versión también dentro del mismo patrón. Yo he utilizado, es una versión cuatro colores. Como veis tengo el amarillo, el verde, el rosa y el gris ocuro. Y estos son lanas, es una base alpaca merino, no superwash, teñida con tintes naturales por una tintorera francesa que se llama Tinture Sauvage, Tinture Salvage, traducido. Y que me regaló mi amiga Julie, así que es como un regalo de una amiga también. Y tal, entonces lo que me pasó con este gorro, es muy fácil de tejer, es super agradable, se teje super rápido. Se teje en un nada, pero como dicen los franceses, hago traducciones de, en fin, entre los puntos, las mallas y lo que me invento. Entonces estaba diciendo que este es bastante rápido de tejer, porque se teje en cinco, cinco y medio, vamos, que va rápido. Lo que pasa que empecé dos veces el... lo empecé en rosa, digamos que la liguilla estaba en rosa. Y luego empecé con el amarillo y el rosa tal y como está aquí, pero en vez de verde, amarillo, pero quedaba muy chillón. Así que lo deshice. Luego puse rosa, bueno, dejé el olor rosa y puse verde y rosa, pero se veía como muy apagado. Dije, da igual, continúo y pongo... y tal, todo esto lo hice tal cual. Lo que pasa que una vez que llegué a la rosa, a este de aquí, no me quedaba suficiente lana. Así que hice... deshice la liguilla, solo que la liguilla había hecho un German Caston y el German Caston no se... o sea, por mucho que quites el hilo de aquí, no se deshace. Entonces tuve que meter la aguja por aquí, cortar mi hilo, quitar la liguilla, deshacer el rosa, tejer el rosa y luego como los puntos los tenía sujetados por la aguja con la que había metido para un poco tipo el talón este que hago que levanto los puntos, corto y luego meto el talón, pues más o menos igual. Hice, pero en este sentido, o sea, del gorro hacia acá, la liguilla en amarillo porque de amarillo sí que me quedaba. Y creo que queda mucho mejor porque queda... aquí he quedado como muy apagado por el hecho de que fuera rosa, verde, rosa y así queda amarillo y tal. Entonces, lo único que he cambiado, digamos, de la sucesión de sus... bueno, del ritmo de colores que ella ha puesto es que este color no correspondería con los colores que ella ha dicho. Pero bueno, siempre tenéis que ver con... con este tipo de juego de colores lo que más conviene visualmente al gorro. No me lo voy a llevar a probar porque tengo una coleta, pero me queda un poco grande. Me ha quedado un poco grande el gorro, pero da igual porque va a quedar como un poco slouchy, como un poco caído así por detrás. Seguramente le ponga un pompón de estos que tengo en la tienda y... y nada, yo creo que... ¿Veis? La corona es muy... es muy bonita también. Y nada, va a ser uno de mis gorros del invierno. La verdad es que no tengo gorros slouchy, así que me viene bien porque casi todos los gorros que me gustan y que llevo puestos son gorros como súper ajustados a la cabeza. Pero también está bien de vez en cuando cambiar un poco, aunque no... El patrón en sí es un poco grande porque a ella sí que le queda un poco... Quizás no tan grande como a mí, pero un poco slouchy sí que le queda. Y nada, no he calculado mi muestra de tensión con respecto a la del patrón, así que no os puedo decir cuánto de grande es. Pero he hecho la talla media, mediana. Y nada, eso me ha dado más trabajo de lo que yo planeaba, pero bueno. Ahora estoy contenta y a ver que se termine de secar y ya... Bueno, tengo ganas de decirme lo podré poner, pero todavía no es tiempo para gorro, la verdad. Así que, ¿qué pasamos a los proyectos en progreso? Solo tengo uno. Bueno, estoy trabajando en mis calcetines. Lo enseñé la última vez, no lo voy a enseñar porque no... Lo que he hecho es la caña del segundo calcetín y me queda poner el talón y terminarlo. Pero va a ser igual que el primero, o sea que tampoco... Además lo tengo... No sé ni a dónde lo tengo porque es algo que me tejo así muy de vez en cuando. Y realmente voy a enseñar solo un proyecto en progreso porque el que tenía ya lo acabé, que es el gorro, intento llevar como máximo tres proyectos este año. De hecho no voy a montar otro par de calcetines ni otro proyecto pequeño porque voy a hacer... Bueno, eso lo hablo en proyectos futuros, no nos vamos a adelantar los acontecimientos. Entonces, lo que estaba tejiendo, lo enseñé en el último podcast y estaba como todavía la parte del principio de formar los hombros, es la chaqueta Lames de Hoji que sale en el número uno. Del Lens Magazine, Hexa, el número uno. Aunque el patrón está disponible individualmente en Ravelry, no sé si está en español, la verdad no lo he mirado. Os tengo que confesar que solo tejo en inglés, no tejo en español ni tejo en francés. Tejo en inglés esencialmente porque casi todos los patrones que me gustan están en inglés y en inglés como es más directo porque tienes el K, tienes el P, tienes el K to talk, todas estas cosas que en francés no existen y hacen un montón de frases y al final el patrón es mucho más largo. Y tal, el único que tejí en francés es este porque ella lo escribe primero en francés y luego lo traduce en inglés. Pero me ocurre, o sea, pocas veces tejo en otra lengua que no sé en inglés. Con que no miro si está traducido o no. Este no lo sé, la verdad, no, tampoco lo sé. Bueno, hablemos de lo que sí sé por una vez. Y es el avance en el lanes. Entonces el lanes está bien avanzado desde que os lo enseñé. Que os lo enseñé como que estaba por aquí, por el hombro. Y ya digamos que se plantea más como una chaqueta. Os lo voy a enseñar por detrás porque queda como, creo que veréis más a lo que se parece. Tengo el cuerpo entero terminado, una manga terminada y estoy terminando la segunda manga. El problema es que me queda demasiado largo. De ancho me da igual que me quede más o menos ancho, pero de largo me queda muy largo. O sea, si veis aquí en la foto del len, o laina, se puede pronunciar de alguna manera. En la foto del len le llega como por encima de, sí, por la cadera, ¿vale? Justo al empezar la cadera, a mí me llega la mitad del culo. Me queda muy muy largo. Y todavía se hacen bloqueado, o sea que una vez bloqueado me va a caer todavía un poco más. Porque como veis está todo arrugado así de estar en un bolso de proyectos pequeños. Y yo quería realmente, tal y como está en la foto, entonces yo seguí los centímetros que decía Hoji. Pero al probármelo, cuando ya terminé, cometí el error de no probar mi cuerpo antes de terminarlo. Y seguí lo que decía Hoji, y lo que decía Hoji fue demasiado largo para mí. Así que, que creo que son 39 centímetros y medio, y eso es demasiado largo, me tendría que quedar como por aquí. O sea que todo esto, casi todo esto tiene que ir fuera. Unos buenos 10 centímetros, un poco más, 12 centímetros quizá, del jersey, entonces, de la chaqueta. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que las disminuciones y aumentos acaban aquí, así que yo creo que voy a meter dos agujas, voy a levantar puntos aquí y antes de la leguilla, y todo esto lo voy a destejer. Y entonces luego haré así, y haré un grafting o un kitchener, que es lo mismo, para coser las dos partes que he separado. Ahora, en vez de tener que deshacer los 12 centímetros y luego volver a hacer la leguilla. No sé si se tarda más o se tarda menos haciendo una cosa u otra, la verdad. Pero tengo ganas de probar esa técnica, a ver si realmente me gusta más, o si realmente se tarda menos, o si realmente, que realmente. Y... Nada, tengo ganas de hacerlo. Es un poco el mismo principio que lo que hice para mi gorro para quitar la leguilla, solo que aquí era para quitar una parte y poner otra parte. En este caso es para quitar una sección y unir las otras dos secciones, o sea que realmente quedaría la cosa como así. Pero bien bonito y todo. Me gusta hacer este tipo de cosas porque así aprendo y no sé, y son cosas que luego puedo utilizar en clase, en clase de punto con mis alumnas y decirle, ah pues mira tal, no hace falta que quitemos 15 centímetros y tal. No sé, me gusta. La manga también me ha quedado un poco grande. La verdad, pero me he hecho en plan, o sea me lo probé así y quedaba guay. Así que quizás las dos así, me las ponga así un tiempo. Si veo que no me conviene, pues quito, aquí sí desharé la liguilla porque realmente es para quitar 5 centímetros y tal. De momento lo voy a dejar así. Pero el cuerpo como veis es que es muy largo, es muy muy largo. Y yo no quería una chaqueta larga porque ya tengo, o algo así, de este estilo. Yo lo que quería era realmente una chaqueta corta como mi Albini de Orland, de Ted Beige o ese tipo de cosas. Así que no puedo hacer el, ahora termino la manga, pero no puedo hacer el, evidentemente, levantar los puntos para el cuello hasta que no deshaga el cuerpo. Así que termino la manga, deshago, hago mi operación esta del cuerpo y luego levanto puntos para el cuello y se finí. Así que, nada, este es el lana, os recuerdo que es una lana que todavía no existe. Es un merino de las islas Mal, Malwina, no sé cómo se dice en español, Falkland. Belén y Paula hablaron de eso en su podcast, en el podcast que hicieron en común porque, como sabéis, en esas islas hay una especie de, bueno, y hubo conflicto entre Argentina y Reino Unido, tal, y en fin, pero es una lana no superwash, merino no superwash. Y a estas ovejas no se les practica el mulesin, que es una operación sin anestesia que le quitan una parte, creo que es del ano, al animal, a la oveja, para que no se infecte de un tipo de parásito. Y en estas islas, por lo visto, hay un clima tal que las ovejas no necesitan ese tipo de operación porque no hay ese tipo de parásito. A saber que esa operación se está prohibiendo en un montón de países porque es mala, o sea, hace daño a las ovejas. Y no es una práctica ética, digamos, entonces creo que es en, no sé, me acuerdo si es en Australia o Nueva Zelanda, que ya no se practica. Y de cada vez más están sacando marcas en las que ponen en su etiqueta que vienen procedencias de ovejas en las que no se practica el mulesin, que es la palabra en inglés, no sé si en español tiene otro nombre. Y nada, en estas islas pues no se le practica, además es una lana no superwash, que no tiene tratamiento químico para cambiar la, no la composición, pero la estructura de la fibra, para que pasen lavadora y todo este tipo de rollo. Y es una lana teñida a mano de una marca francesa que se llama Maison Coralent, que estoy testeando para ellos porque la quieren sacar a partir de noviembre. Van a sacar como toda una gama de lanas no superwash, ya sean merino y otras razas de, creo que son hasta 14, bueno ya os hablé de esto la última vez, pero en noviembre lo sacaran. Así que esto es todo, ya digamos que estoy en la recta final y espero de aquí a tres semanas poderos enseñar un proyecto terminado con este. Así que bien, mi proyecto futuro inminente que voy a llevar a la parque este y a la parque otro, por eso no monto pequeño proyecto, porque voy a tener dos jerseys o dos ropas grandes a la vez, uno va a ser una especie de test, es que está en test y yo participo durante el test, pero no lo voy a testear realmente, aunque evidentemente si encuentro errores lo voy a decir, pero es un nuevo patrón, es un jersey de B. Mandarines de Melody Othman, que es una francesa que vive en Estonia, creo que es Estonia, sí, Estonia. Y con Melody nos hablamos mucho y nos llevamos muy bien y vamos a hacer como una pequeña colaboración con este patrón, porque es una lana que yo no tengo en la tienda, pero es de lana, así que la puedo conseguir y la he tenido en la tienda el año pasado y me hice mi Nini Cheeks Poncho con ella, es la Jack Twid, es una lana twid con merino, que tiene merino super fine, que es como la mejor calidad de merino, una de las mejores, con Jack, y ha hecho ese jersey con esa lana y yo voy a hacer seguramente kits con ella, así que voy a tenerlo a la par que las que lo testean para tener un ejemplar en la tienda o un ejemplar para mí, porque el patrón me gusta mucho la verdad, y os pondré una foto de la pelota para que veáis lo que es, aunque ayer lo puse en, quizás no os podía enseñar, aunque no sé si se ve en la pantalla de mi móvil o en la pantalla de la cámara, pero bueno, os lo puse ayer en mis stories, ayer por la tarde, y nada, esta lana me gusta mucho y cuando vi que quizás hacía algo, pues se lo produce, porque llevábamos un tiempo queriendo hacer una colaboración o algo así, y es esta, no sé si lo veis, la Jack Twid. Y de lange, y no sé cuándo sale, saldrá quizás en, pongamos que el tejado ha empezado esta semana y que tenemos un mes y medio para tejerlo, pues sí, finales de noviembre, saldrá o algo así, pues ya os lo diré, si os interesa. Y no para decir y, ah bueno, y el otro patrón que voy a tejer a la vez, no me acuerdo si os lo hablé, es un patrón Excel, un patrón de Lend Magazine, si tejo mucho Lend Magazine, en realidad no son los primeros patrones que estoy tejiendo de hecho, porque los tengo todos y me gustan muchos patrones y me gusta rentabilizar los patrones que ya tengo. Es el, a ver que me acuerdo el nombre, Brenivin, para nada pronunciado como tiene que ser, pero bueno, es otra chaqueta, esta sí es una chaqueta larga, de ahí el hecho que no quiera hacerme otra, una chaqueta larga, porque esta sí es como una chaqueta larga, amplia, cozy. Lo voy a hacer con la lana Lore, que es una lana de cordero de una raza británica que no me acuerdo cuál es, ahora se me ha escapado el nombre, en fin, no lo voy a encontrar ahora mismo, así que da igual. Y es una lana que se sitúa entre una Decay y una Worstil, porque además es una lana cardada, así que se adapta bien a diferentes tipos de agujas y diferentes tipos de muestras de tensión, y le he visto que con él se podía ir a nivel de la muestra, y es una lana que se situaría, digamos, en la misma gama que Gilead de Derrerum Natura, la Veroa o la Bruja de Rosa Pomar, creo que la Bruja que quizás sí que sea un poco más fina, pero eso, la Veroa, la Gilead y la Lore, digamos, son 100 gramos por 250 metros, o sea que están más o menos, sin embargo, es curioso porque la Gilead la ponen como una Worstil y la Lore la ponen como una Decay, así que yo creo que se sitúan un poco entre las dos. Al final está muy bien eso del fingering, Decay, Worstil, pero también no todo es blanco y negro, no solo, o sea, no todas las lanas entran dentro de esa categoría, hay lanas que, sobre todo porque son categorías que creo que son estadounidenses y muchas marcas europeas no trabajan teniendo en cuenta esos criterios, entonces hay lanas que son intermedias que vamos a situar entre una cosa y otra, y vamos, que es una escala de grises, no es un blanco-negro y todo eso, ¿no? Y nada, pues voy a tejer esta chaqueta que digamos que va a ser un poco a largo plazo porque es bastante grande, aunque está tejida con una aguja bastante, bueno, bastante grande no, pero como una Decay, a ver aquí que mire, en 4 y medio, o sea que, si el lanas lo estoy tejiendo en 4, esta va a ser más, 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 con una aguja un poquito más grande, girada rapidillo, pero bueno, es una chaqueta grande, y además lo llevo con el test poco a poco de Melody, así que esos son mis dos proyectos futuros que espero poder montar bastante rápido, creo que el test lo voy a montar este fin de semana, e intentar terminar al menos la manga y deshacer el cuerpo este fin de semana, para terminar el cuello la semana que viene y ya dedicarme solo a estos dos, no he dicho el color, el color que voy a utilizar de la Lore es el marrón que se llama Comfort, es un marrón, pero realmente en la foto no se ve, esa de la lana en fotos no se ve realmente tal, lo bonita que es, porque es una lana que se llama en inglés Heathered y que tiene diferentes, no es un tweed, pero tiene diferentes colores dentro del color, y este Comfort tiene mucho dorado, mucho mochaza, verde dentro de lo que es la lana, así que creo que puede quedar muy bonito con este patrón, y se me va la bomba, y nada, eso de tejido es de momento todo lo que llevo, voy a montar dentro de poco, digamos en noviembre, un par de calcetines, ya os contaré más, y os voy a enseñar la lana que he hilado, bueno en hilado me acabo de dar cuenta, abriendo el cajón que tengo más cosas que enseñaros, pero primero voy a enseñar lo que he hilado, que son estos, estas madejillas rosas, bueno rosas con más colores, pero no creo que en la cámara se vea, es una customer blend, que se llaman estas cosas, viene en este tipo de forma, porque al hilar tenemos diferentes tipos de materiales con los que jugar, y diferentes presentaciones de materiales con los que hilado, voy a hablar un poco de eso ahora, entonces era un top así, pero no era teñido a mano, sino que lo que hacen es que tienen lanas o fibras de diferente tipo y color, y los mezclan, y los mezclan haciendo como un acuerdo, un top, vamos, no sé cómo se llama eso en español, como un lazo de diferente, entonces este tenía, miren, este es el plástico, pero lo que hay dentro ya no es lo mismo, es de, es una custom blend de Countess de Blaze, que es una británica que tiene una tienda en Manchester, que tiene lana, y es una colección que hizo de Stanley Kubrick, se llama F is for Fidelio, y tiene 75% de merino, 12,5% de fibra de rosa, que me imagino que es una fibra que sacaron del, no lo sé, no he hecho investigaciones sobre esto, y 12,5% de Trilobal Nylon, el Trilobal Nylon es lo que conocemos vulgarmente por estelina o esta fibra que brilla, y la estelina que había aquí dentro era naranja y verde, y un poco roja, entonces pues, pues eso, tenía rosa, tenía un poco de azul, un poco de malva, y la rose fiber, la fibra de rosa o de rosal, era blanca, tengo dos madejas de 52, 53 gramos cada una, porque, a ver, lo que me pasó fue que hilé todos los 100 gramos en una sola bobina, una bobina es eso, ¿vale? Y diciéndome al final, lo hilé en lace para hacer un two-ply, es decir, poner dos singles juntas y hacer una fingering, no he calculado los metros que tengo, pero creo que es una fingering, o light fingering, y... pero no he calculado los metros, así que según los metros también veré qué es lo que tengo, porque sabéis que una fingering más o menos es 400 metros por 100 gramos, y lo que me pasó es que dije, bueno, da igual, lo que voy a hacer, porque normalmente se pone 50 en una bobina, 50 en otra bobina, y luego se ponen las bobinas, y en una tercera bobina, se meten los dos hilos, y se hace un two-ply. El problema es que yo solo lo hice en una bobina, así que dije, da igual, lo voy a bobinar como si fuera una madeja, un cake, y cojo el hilo interno, el hilo externo, y lo hilo. Pero en la teoría era muy bonito, en la práctica se me hizo un nudo, tenía que estar cada dos por tres miras, era un rollo total, así que lo que hice fue un momento dado cortar, porque ya no podía más, y ya se había bloqueado todo y no podía continuar, así que corté, hice dos cake, mini cake, y el segundo pues ya lo hice, ya lo hice con los dos pequeños cake a mi lado, uno de cada, y era mucho más fácil. Y casualidades de la vida, pues me paré justo cuando tenía la mitad de la madeja, así que bueno, uno de ellos lo voy a regalar y el otro me lo voy a quedar. No es muy regular, podría haber sido más regular, pero el rose fiber, como era un poco como seda o algo así muy suave, cuando lo hilaba, si pillaba una beta de... Eso es lo que son, son betas que ponen juntas para formar, digamos, la custom blend. Entonces, cuando pillaba una beta de rose fiber, como es una materia vegetal y muy suave, se iba rápido y muchas veces se me partía el hilo, etcétera, así que bueno, esa parte era un poco más difícil. Y luego, como he tenido todos los problemas hechos al hacer el two ply, pues algunas veces está más suelto, más apretado, en fin. Pero bueno, estoy bastante contenta, la fibra es bastante bonita, bastante suave y me gusta mucho. Así que esto sí es tegible. Ya estoy empezando a hacer lana que se puede tejer. Así que estoy bastante contenta. Así que esto es EF Forfidilio de Contents of Blaze. Y también participé en el Fiber Share, este... Vamos, lo recibí la semana pasada, me parece. El Fiber Share, que para los que no sepáis, es un swap internacional, que se puede participar además con diferentes tipos de... De... Craft. Puede ser tejer, puede ser... Ahora han incluido el bordado, puede ser macramé, puede ser... Hilado, puede ser lo que queráis. Bueno, lo que queráis. Tienen bastante, o crochet, lo que sean. Y tenéis que compartir... Puede ser internacional o solo europeo, o nacional. Podéis seleccionar la opción que más os convenga, en función de si queréis pagar o no gastos de envío, digamos, más o menos elevados. Y se pagan, creo que son 7 euros por la organización. Y sobre todo porque si vuestro paquete se pierde, os mandan un paquete de repuestos. Así que eso está bastante bien. Creo que lo organizan unas americanas. Y podéis seguir los en su cuenta Instagram, que ahí es donde ponen cuando salen. Creo que salen dos o tres veces al año. Digamos, las participaciones, porque no es constante, sino que lo sacan y ellos os emparejan. Y os mandan las informaciones. Y tenéis una persona que os envía y enviáis a otra persona. Yo he enviado a una chica en Canadá y he recibido a una chica de los Estados Unidos. Y he participado exclusivamente en el hilado esta vez, porque quería, participé una vez como tejedora y ahora como en el hilado. Y la chica que me ha enviado tiene una granja con ovejas Shenlan y con alpaca. Así que me ha mandado cosas de su granja. Por cierto, se me ha olvidado. Bueno, de verdad. Entonces, de lo que me ha enviado. Me ha enviado. Mary, porque ella también tiñe un poco y supongo que hace un poco de ventaja en Etsy y tal. Me ha enviado. Esto que son, es Shenlan de sus ovejas. Tenido a mano por ella. Este me lo puso juntos, porque son más o menos el mismo color. Pero este tiene más azul. ¿Veis que este tiene más azul? Y este, bueno, más turquesa. Y este tiene más azul y más malva. Este es más oscuro que este. Entonces, esto diría yo juntos. Es bastante suave. Así que tengo muchas ganas de teñirla, de hilarla. Luego me mandó esta grande. Que esto es merino y baby alpaca. Que está teñido en verde y marrón. Bastante bonita. Muy suave. Esto sí que me gustaría hacerme algo para mí. No sé qué. Pero vamos, hilarla. Nunca he hilado todavía baby alpaca o alpaca. Así que tengo muchas ganas también. Es muy bonita. Creo que este también está teñido por ella. Creo, no lo sé. Y luego me ha mandado blue face blister lavado la fibra, pero sin teñir. Natural, así tal cual. Así que eso lo tengo ahí, pero no lo he sacado. Pero bueno, es fibra marrón. Luego me ha mandado un pañuelo de seda. Que esto es otra cosa que también se hila. Es seda así como compacta. Y se llama pañuelo porque tiene como una forma de pañuelo. ¿Veis? Como que se deshace así y tal. Y esto todavía no sé ni cómo se hila. Creo que simplemente se coge y pues se tira y tal. Y también lo ha teñido ella con los mismos colores que la Shedland. Y luego una cosa que tenía muchas ganas de tener y de hilar y de ver cómo es. Son las... Es pelo. No es pelo, no es pelo. Son ricitos de cabrán gora. Es decir, de moer. Esto es moer. O como le dicen a alguna gente en España, pero que no es la pronunciación, digamos, estándar del francés. Moair. A saber que el moair, la A y la I en francés se pronuncia E. Entonces se pronuncia moer. ¿Vale? Pero vamos, que podéis decirle moair. Yo creo que todo el mundo nos entiende. Pero no es la pronunciación canónica de la fibra. Entonces, esto es moer. Cuando le cortan... O sea, si veis la... Quizás seguís a roble dar... ¿Cómo se llama? Roble dar moer o algo así. Que están creo en Extremadura. Si veis las cabritas, tienen como rizillos así que caen. Cuando le cortan los rizos, pues esto es. Estos son los rizillos del moer. A las americanas y a las anglofonas les gusta mucho hilarlos. Hilarlos y ponerlos solos y que queden en la fibra como estas cosillas así. Yo no creo que vaya a ser lo que haga porque a mí no me gusta hilar... O sea, no me gusta. Tampoco voy a... Digamos que prefiero hilar... No a... En hilado hay dos tipos... Bueno, dos tipos no. Hay muchos tipos de hilado. Pero se hacen... O hilado, digamos, convencional para tejerlo o lo que sea. Y también se hace el hilado fantasía. Que se ponen algunas tipos de perlas, plumas, este tipo de cosillas así que cuelguen. Hacen cosas como partes con más gordas, partes más finas. Y se consiguen hacer cosas muy bonitas con eso. Lo que pasa es que yo no le veo la utilidad. Entonces por eso no las hago ni me atrae mucho. Pero... Mira el rizillo. Pero algún día si veo alguna clase o algo así sí que... Sí que lo haré porque creo que puede ser interesante para aprender otras técnicas. Pero no es de momento algo que me llame la atención hacer. Esto tenía... Si supierais lo suave que es esto. Es increíble. Es súper suave. Y nada. Y luego me mandó unos marcadores también muy bonitos. Que no sé ni siquiera dónde los he puesto. Creo que están en la tienda. ¿Qué más me mandó? ¿No? Y esto. Y unos rizis que son estos chocolatinas. Que son chocolate y crema de cacahuete dentro. Mantequilla de cacahuete dentro. Y nada. Pues eso es lo que me ha traído mi Fiber Shell. Que normalmente es 200 gramos de fibra. Pero aún tengo más de 200 gramos. Tengo dos. Yo también fui bastante generosa a mi Fiber Shell de Canadá. La verdad. Y bueno. Eso se trata. De hacer descubrir cosas de otros países. O tal. Yo lo he hecho internacional porque quería eso. Quería realmente recibir cosas de otros países. Sobre todo porque los países americanos. Es decir. Sobre todo Estados Unidos y Canadá. Y el Reino Unido. Que no es americano. Pero es anglófono. Practican mucho el hilado. Más quizás que en otros países. Entonces. Dije. Bueno. Si quiero tener cosas que estoy segura que no voy a. Como no tengo mucho stash de fibra. Pues dije. Bueno. Pues. En vez de ir a comprarme a Estados Unidos. O lo que sea. Que me van a costar los cacos de mí. O una pasta y todo. Hago un Fiber Shell. Y a ver lo que sale. Bueno. Yo creo que ya os he hablado. Os he hablado de todo lo que. Lo que ha sido mi aventura creativa este mes. El próximo mes pues será noviembre. Así que. No sé. No me acuerdo que es lo que. Lo que pensé. Pero tenía ganas de hacerlo después del Festival de Barcelona. Aunque me he pillado. ¿Qué es lo que he puesto al final? Lo he planificado para la semana después del Festival de Barcelona. Porque hacerlo antes hubiera sido un poco una pena. Porque hubiera hecho el podcast antes del Festival. Y luego no cuento del Festival hasta un mes después. O sea. Así que lo he planificado para después del Festival. Y ahora también ha salido. Que de hecho. Si no estáis apuntadas ya. Y corriendo apuntaros. Porque mañana. En la newsletter de. August. De Le Jardin Sujet. Sale las inscripciones para un evento que ha organizado ella. En Miss Kids. Si no me equivoco del nombre de la tienda. Que es una tienda en Barcelona. Y ha organizado como una quedada de tejedora. Uy. Bueno. Es una quedada de tejedoras. Pero para que podáis. O podamos. Porque yo también formo parte. Conocer a otras personas que tengan podcast. Supongo que no sé quién va todavía. No se ha anunciado todavía quién va. Oficialmente como podcaster. Yo iré. Aunque todavía no he recibido el mail de August. Pero me lo ha confirmado. Que yo estaba invitada. Y yo iré. Porque además. Llego a Barcelona a. Creo que eso es a las 6. Si no me equivoco. Y yo creo que llego a Barcelona. Creo que mi avión es a las 1. Sobre las 3. 3 y media. Echaré ya en Barcelona. Así que. Casi tengo. Iré de todas maneras. Y. Y. Pues eso. Que no sé quién es todavía. Quién está. Confirmado. Pero. Me hago una y lejera idea. Y vosotros también. Y. Y eso que yo voy a estar. Así que. En principio voy a estar. Y. Así que espero. Poder veros allí. Y si no. Podéis ir. Porque. O llegáis más tarde. O. O no. Conseguís tener plaza. Porque por lo visto. El aforo es limitado. Bueno. Por lo visto no. Me imagino que nunca habíamos. 300.000. Y además. A nivel de. Supongo que. Legislativo. No puedan. Acoger más de. Números de personas. Si no podéis ir. Por lo que sea. Pero vais al festival. Por supuesto. No. No dudéis en. Yo qué sé. En hablar conmigo. Si os apetece. O. O si veis el podcast. Y decídmelo. En fin. Este tipo de cosas que. Que alguien me dejaba un comentario. En el podcast pasado. Me diciendo. Me da vergüenza. No sé qué. Y nosotros. Lo único que hacemos. Hablar delante de una cámara. Pero cuando nos ponemos delante. La gente también nos da vergüenza. O nos da corte. O. O. A mí cuando viene la gente a la tienda. Me dice. Ay veo tu podcast. No sé qué. Me encanta lo que hace. Pues me siento un poco tímida. Porque. Nosotros no nos dan. O sea. Si nos tuvieran que sentar. Las mil y pico personas. Que ven nuestros vídeos. Delante de nosotras. Nos daría mucha más vergüenza. Que hablar delante de una cámara. Delante de una cámara. Creo que es hasta fácil. Hacerlo. Lo difícil es hacerlo. Delante de otras personas. Yo soy más o menos acostumbrada. Porque. Trato con público todos los días. Incluso con público que ve mis podcasts. Y todo este tema. Pero. Nosotras también. O sea. Somos gente como cualquier otra. Esto lo puede hacer cualquiera. Y. Y ya está. O sea. No tiene por qué dar vergüenza. Ni corte. Ni nada de eso. Que nosotros somos. Gente normal. Que dejemos. Como vosotras. Y punto. Y nada. Yo creo que. Que he hecho todo. Que nos vemos el mes que viene. Después de Barcelona. Y así os cuento un todo. Todo. Bueno todo. Os cuento como ha pasado. Y nada más. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Y. Os deseo un buen mes. Muchas gracias a los nuevos. Y muchas gracias a los que estáis desde el principio. Y. Muchos besos. Adiós.